Ella adoraba a Marta Magdalena Ella lo adoraba Lo puedes sentar al detrás del jugador que dice la verdad Betty, ¿el único demonio que quedas tú en tu sobrina es tú solo? ¿Quién queda más ahí? ¿Cuál? ¿Cuál? Marta Magdalena Ok Pero tú oíste que esta mujer Hice una oración general Y también individual Y renunció a la idolatría Y cargaron nosotros los pactos ¿Tú sabes eso? Significa Que no hay derecho legal ya Profecía ¿Qué pasó con la profecía? ¿Qué pasó con la profecía? Es que yo La llamaría Sin nombre de cambio Magdalena María Magdalena Cambiaría sin nombre de Cristo María Magdalena El matrimonio O' Bien ced up O' Las cabezas, a mí, yo te veo. También el profeta declaró ella ser ese. ¿Cómo? No entiendo, Betty. No soy yo, no te amo. Beatriz. No soy yo. No, no, no. Y aquí un profeta declaró que ella sería en el ciclo de ese que. Más no de ella, Betty, declaró que ella sería como ese hombre, un profeta. Ok, está pegado. Eh, Beatriz, por favor, prende por la luz que está oscuro. Prende la luz, para ti me da luz, por favor. Ok. Ok. Gracias.